El Tribunal Penal de Corredores impuso sentencia condenatoria de 36 años de prisión contra un hombre de apellido Gómez por el delito de femicidio en perjuicio de una mujer de apellido Picado. Los hechos ocurrieron en mayo del año anterior en la casa donde vivía la pareja, en Laurel de Corredores, cuando presuntamente el imputado habría tomado un arma blanca tipo machete y empezó a herir a la ofendida. Al parecer, la mujer salió de la casa en ese momento y corrió hasta donde un vecino para pedir ayuda. Sin embargo, en apariencia, el encartado la siguió y estando en esa otra propiedad continuó la agresión. Picado falleció en el sitio. Tras lo ocurrido, las personas que observaron al imputado dieron aviso a las autoridades, por lo que la Fuerza Pública lo detuvo con el arma.